Bueno y en esta oportunidad en Az.com, en el alargue de Caracol Radio, tenemos el gusto, el honor de hablar con Wilson Morelo, goleador, jugador importante de nuestro fútbol profesional colombiano. Wilson, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista y bueno, vamos a hablar un rato muy bacano de fútbol. Bueno Salomé, muchas gracias por tu invitación y bueno, compartir este tiempo contigo, como tú lo acabas de decir, hablar de fútbol un poco y bueno, contento de poder estar aquí contigo y compartir este rato. Wilson, usted es de Montería, lo veníamos hablando, del calor, de la costa salen buenos jugadores, ¿no? Han salido buenos jugadores. Sí, sí, o sea, la costa tiene una característica diferente el jugador de allá, pero si sale mucho jugador, cada día van saliendo más y bueno, que sigan saliendo muchísimos, muchísimos más jugadores que nos superen lo que hemos hecho nosotros para el bien del fútbol colombiano. Claro, y ahora está con Águilas Doradas, ¿cómo se ha sentido llegar a este equipo de un proceso, sobre todo de un proyecto que han seguido una línea y que los frutos se han visto? Desde el profesor Leonel, Lucas, ahora con el profesor César Farías, con grandes resultados, ustedes yo creo que no conocen qué es estar fuera de los ocho, del grupo de los ocho y ahora pues yo creo que empiezan a ser buenos candidatos para estar en las finales y además, ¿por qué no disputaron una final en el fútbol colombiano? Bueno, Águilas Doradas es un equipo que, como tú lo dices, hace mucho, viene haciendo las cosas muy bien. Obviamente, cuando se da mi salida de Santa Fe, quería ir a un equipo que jugara bien, quería ir a un equipo que tuviera en marcha un proceso, que lo estuviera sosteniendo y se me da la llegada, gracias también a nuestro presidente, Fernando Salazar, que él hace rato venía conversando conmigo hace torneos anteriores, él me quería tener en la institución y se dieron las cosas, creo que en el momento que se tenían que dar, llegué a un equipo con jugadores que traían un proceso, con un cuerpo técnico que tengo la bendición de poderme encontrar un cuerpo técnico de muchísima jerarquía y bueno, no solamente yo, llegaron algunos otros jugadores con mucha experiencia para aportarle a los muchachos que estaban, esa experiencia, esas vivencias de nosotros y que el equipo cada vez se pudiera ver más compacto y creo que eso es lo que hemos logrado este torneo, un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que es líder del fútbol colombiano pero que también somos uno de los equipos que más goles hacemos, pero también somos la defensa, el equipo que menos recibimos entonces eso está hablando de un equilibrio que quizás el equipo no lo encontraba, te hablo en la parte defensiva, no lo encontraba pero con este cuerpo técnico que ha llegado, que mi respeto para cada uno de ellos, en especial el profesor Faría yo creo que desde que él llegó, hizo énfasis en que este era un equipo que marcaba muchos goles, pero que también le hacían y comenzó a trabajar porque los equipos de él siempre han sido muy equilibrados y al día de hoy estamos felices, estamos contentos porque eso que nos propusimos con el cuerpo técnico desde la primera fecha, de comenzar a reducir los goles que le hacían a Águila, creo que se dio y se ha dado de una manera extraordinaria porque somos el equipo que menos le hacen gol en Colón Sí, Wilson, uno ve precisamente ese frente de ataque, entonces John Freddy Salazar, Wilson Morelo a veces por la izquierda, a veces de interior y Marco Pérez uno ve ese frente de ataque y uno dice, wow, jugadores de importancia en el fútbol profesional jugadores con nombre, ¿cómo hacen ahí para hablar entre ustedes? Ey, es que yo quiero hacer gol y el delantero vive del gol usted con Marco como yo quiero, usted quiere, todos queremos, ¿cómo hacen ahí para repartirse el tema del gol? Bueno, con Marco ha sido una relación muy respetuosa, muy bonita lo que, incluso lo hablaba ayer con un compañero y yo decía ojalá ahora que vengan las finales Marco siga haciendo goles porque quiere decir que si él hace muchos goles me va a sacar campeón y por ahí lo hablaba con él la vez pasa y decía es que es muy bravo cuando solamente uno tiene la responsabilidad del gol y por ahí los delanteros a veces tenemos malas rachas y pasó un ejemplo en la final del pasado que él en la primera fecha marca dos goles pero después fueron cinco fechas sin marcar un gol y que el equipo lo sufrió entonces qué bueno para él que pueda sentir un descanso también que diga bueno, si no estoy yo, no aparezco yo hasta Morelos y yo creo que el cuerpo técnico también lo ve de esa forma tus compañeros ven de esa forma que estás más seguro a veces en los torneos, no sé, hay lesiones, hay cualquier cosa y el equipo creo que en ese frente se siente muy bien, se siente muy fuerte y eso crea un ambiente de mucha confianza dentro del equipo el saber que tiene dos goleadores dentro del equipo dos goleadores que se respetan yo no tengo problema, siempre lo busco cuando yo estoy jugando que estamos haciendo pareja de nueve si el gol llega, llega por añadidura pero yo trato de mirar siempre al compañero mío que está más, mejor acomodado para hacer un gol después pasa como el partido pasado que le digo goleador me dejas el penal y él me dice dale, no hay problema eso es lo que hace un equipo que se une más entonces eso quiere decir que el equipo adentro está bien eso quiere decir que lo que se está demostrando afuera es porque en la interna el equipo está muy fuerte no hay egoísmo sabemos que todos tenemos un solo objetivo y es poder salir campeón después tienen que pasar muchas cosas para que eso llegue pero creo que estamos por buen camino muy bien Wilson, usted ahorita ha tocado el tema cuando se da mi salida a Independiente Santa Fe pues gracias a Dios ya tenía comunicaciones con Águilas Doradas y pudo llegar a un gran club a mí, yo no soy hincha del equipo cardenal pero a mí me sorprendió muchísimo su salida de Santa Fe y si a mí me sorprendió imagínese a toda la hinchada que lo quiere lo consideran ídolo usted es una persona adorada para los hinchas de Independiente Santa Fe ¿por qué se da su salida? ¿por qué se toma la decisión que usted salga del equipo cuando es tan respetado en esa institución? bueno, yo siempre he sido de una convicción de que a mí no me ríe un contrato yo tenía seis meses más de contrato de Santa Fe y de pronto pasa como muchos jugadores dicen no, yo me quedo aquí, mi contrato lo cumplo y ya y me aferro a algo que pero el presidente el presidente fue claro conmigo el presidente fue claro conmigo y me dijo estoy diciendo las palabras de él me dijo el técnico que viene me dijo que no quería contar contigo y a mí en el momento me sorprendió porque yo me hice un jugador de las características mías de lo que represento para la institución lo que represento y que yo el año pasado había metido 19 goles ese semestre con Harold Rivera no jugué mucho el técnico era Uber Boer sí, ahora para la llegada pero con Harold Rivera no jugué mucho hice tres goles y yo siempre lo dije el único semestre malo que yo tuve en Santa Fe en todo lo que yo he vivido en Santa Fe fue ese y también respeto las decisiones del cuerpo técnico que dice yo no quiero contar con Morelos pues las instituciones están por encima de los jugadores yo siempre he dicho y yo lo que le digo al presidente es quedamos de que yo iba a buscar la salida porque obviamente me duele la salida del club pero me voy a quedar en el club cuando el técnico el que toma las decisiones en su momento dice no voy a contar con él entonces yo dije no creo que si no me quieren si no me valoran y el valor y lo que yo sé que valgo entonces yo me doy un paso al costado y me voy bien de Santa Fe me voy bien en el sentido tranquilo con una muy buena relación con el presidente nos dimos la mano presidente pues si el técnico que viene dice que no va a contar conmigo pues yo me voy y se da mi salida del club por el mensaje que a mí me llega que el técnico no me va a tener en cuenta entonces me vengo aquí a Águilas y bueno también ha sido una bonita experiencia porque no pensé la verdad no pensé estar en Águilas pero llego encuentro un equipo muy bueno una manera de jugadores con un grupo muy sano un cuerpo técnico que me valora que me quiere y para mí eso es lo importante estoy si tú me dices a lo mismo puedes decir que no a mí me ha dolido la salida de Santa Fe pero yo estoy feliz estoy contento en lo que estoy viviendo en Águilas usted me acaba de poner el corazón arrugadito porque yo creo que no hay peor sentimiento que pueda sentir el ser humano que no lo quieran y no lo valoren ¿lloró? usted esos días en casa ¿lo habló con su esposa? ¿o usted es un hombre muy fuerte lleno de carácter y dijo bueno no me acaba de decir me ha dolido pero vamos para adelante pero si salió alguna lagrimita no la verdad las lágrimas no quieren decir que no duela te digo que me dolió mucho pero no no soy de ponerme en medio de esas circunstancias no me dio por llorar sino decir bueno los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien mi esposa sí lloró y lloró varias veces porque porque yo estoy solo en la ciudad ahora de Medellín estoy solo porque mi hijo se me gradúa del colegio ahora va a entrar a la universidad no me lo podía llevar las dos niñas mías estaban a mitad de colegio también entonces fue una decisión fue una decisión muy difícil el poder ellos quedarse acá en Bogotá donde donde realmente nosotros nunca habíamos estado separados y ahora no pensé que a las alturas de mi carrera yo iba a estar separado de mis niños y bueno se tomó con mucha con mucha responsabilidad sabía bueno tengo una oportunidad de ir a Águilas ahora vamos a ir a hacer las cosas bien me están visitando cada 15 cada 20 días cada vez que puedo me van y me visitan y y dolió dolió la salida no vamos a decir que no dolió pero pero bueno este como dice el dicho a mí lo bailado ya no me lo quita nadie el amor el cariño lo que lo que la gente representa para mí la institución de aquí para allá también lo que lo que se representa y yo creo que que como te digo puedo irme a cualquier lugar del mundo y yo eso ya Dios me lo dio eso Dios me lo regaló a la gente decirle que que yo soy un santafereño más que los amo que los quiero ellos saben y que si es la voluntad de Dios porque no sé si es la voluntad de Dios y algún día me toca regresar yo lo haré con con el mayor cariño del mundo porque soy hincha de esta institución pero tampoco me aferro a cosas que de pronto no pasan por por mí que no son decisiones mías muy bien Wilson ese título más preciado que ha celebrado con Independiente de Santa Fe que a usted no se le va a olvidar porque seguro las circunstancias y si nos puede contar como una anécdota pequeña del título que usted más disfrutó con Independiente de Santa Fe no la sudamericana yo creo que que es un torneo que todos los equipos en Colombia se preparan para ganarla y que nosotros seamos el único equipo en Colombia que la haya podido conseguir yo creo que que tiene mucho valor y cada día se le da más valor porque cada día vemos que que no es fácil ganarla no es fácil y puedes armar como decimos nosotros el combo de no sé de los cuantos millones de dólares y eso no te garantiza que te la vas a ganar y nosotros ya la tenemos ahí y ya eso no nos lo quita nadie y que hubiese hecho yo parte del título más importante de la institución yo creo que que ya yo me doy por bien servido que la gente lo pudo disfrutar que fui el goleador de la copa entonces la verdad ya estar a uno viejito por allá no sé no sé dónde voy a estar y y eso ya queda ahí en la memoria del hinche y del que no es hinche Wilson en algún momento ustedes lo pensaron como será que sí se nos da yo sé que usted es un hombre muy creyente de Dios y con mucha credibilidad también de su talento y del potencial de sus compañeros pero en algún momento genera la duda de será que sí la vamos a lograr será que sí es posible cuando uno va viendo que se va avanzando en fase en fase y llegó a una final Dios mío si lo vamos a lograr yo yo la verdad en el momento con ese equipo que nosotros estudiamos yo digo yo decía es ahora o esto no se va a dar nunca no hay que dejar pasar la oportunidad y íbamos y íbamos y éramos un equipo que éramos muy sólidos en defensa después vemos que esa camada de jugadores comenzaron a salir y que ya pasaron los años y uno ve esa foto de ese equipo que había y uno decía bueno teníamos un equipazo entonces era el momento yo decía si no es ahora no es nunca después ya en el último partido cuando te digo la verdad cuando el tema de los penales yo tenía mucho miedo porque yo veía un estadio que no le cabía a una persona más y yo decía estamos a punto de hacer historia pero también estamos a a minutos de de que no se pueda dar entonces en el momento de los penales me dio mucho miedo porque yo pensé que lo ganábamos en los 90 minutos de vuelta en Bogotá con ese empate que habíamos sacado en Argentina yo digo en Bogotá lo ganamos tenemos la altura a favor lo vamos a ganar pero ellos hicieron un buen trabajo defensivo y después cuando vamos a los penales yo tenía mucho miedo la verdad pero para fortuna de nosotros ellos comenzaron pateando horrible la verdad yo creo que hicieron un solo penal de los que patearon y bueno ya el sufrimiento fue poco porque no fue tan reñido los penales sino que que lo ganamos holgadamente sí 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 cómo fue el liderazgo ahí de Omar Pérez para para ese título además porque Omar también es un ídolo de la institución un hombre de de muchos amores para para el hincha cardenal pero también un poco de de odio en el buen sentido de la palabra para los otros hinchas alrededor del fútbol mira Omar no no tuvo la la dicha de jugar mucho en esa copa porque el profe por ahí no jugaba con el profe Peluso no le gustaba jugar con enganche sino que jugábamos un 4-4-2 jugábamos dos delanteros y quizás en el esquema Omar no encajaba para lo que él quería no quiere decir todo lo que representa Omar para la institución es el el hombre yo creo el más ídolo de todos y y en el momento no encajaba y se tuvo que dar de esa forma pero lo que representaba para nosotros desde el entrenamiento desde el vamos desde verlos ahí una palabra de aliento de de estar acompañándonos siempre nos sentíamos muy muy bien respaldado por por una persona que que realmente le dio muchísimo a la institución muchísimo y el respaldo de él fue enorme o sea ya se da a uno cuenta y le va dando uno más valor a eso cuando tú vas creciendo también en edad yo ahora en los últimos dos años de mi carrera que he tenido un liderazgo muy marcado que quizás ese liderazgo no lo tenía antes te das cuenta que los más jóvenes te miran los más jóvenes se contagian los más jóvenes se sienten más respaldados cuando ven que de aquel lado hay alguien que ha tenido muchas batallas entonces lo de Omar es decirle gracias por le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de haber compartido con un crack porque eso era lo que era Omar un crack si Wilson en algún momento el equipo rival de patio millonarios ha levantado la bocina ha preguntado por usted ha habido algún acercamiento y usted si sea la oportunidad jugaría en el equipo de millonarios yo tuve Salomé la oportunidad de estar en millonario cuando yo empecé mi carrera era yo era un pelado como se dicen pero no tuve la oportunidad de jugar no jugué no creo que haya completado 90 minutos siquiera en un año que estuve porque hay vivencia hay procesos que hay que quemar hay que vivir los primeros y con millonarios que ha sido un rival en el que hemos hemos jugado muchísimas cosas hemos jugado muchísimos clásicos hemos jugado partidos por liga nacional final hemos estado en cuadrangulares o en llaves directas de copas internacionales es un equipo en que le he marcado muchos goles pero siempre ha habido ese respeto de mi parte hacia ellos porque creo que no me dejo ganar por las emociones de hacer locura y Millonario es una gran institución siempre lo ha sido un grande de nuestro país obviamente yo siempre les quise ganar siempre les quise marcar goles pero siempre los respeté los he respetado y los seguiré respetando porque son clubes tradicionales de nuestro país son clubes que se han ganado ese respeto y por eso y por todo eso que viví con Santa Fe porque soy hincha del club porque me enamoré de la institución por ese mismo respeto por mis valores por mis principios no jugaría Millonario hoy por hoy si me llamara no lo haría pero no porque Millonario no sea una gran institución no porque 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 quizás no engrane un equipo de eso al contrario cualquiera quisiera jugar Millonario solamente por los por los principios y las convicciones que yo tengo y por lo vivido en el en el equipo rival no lo haría solamente eso por respeto pero como institución es una institución al cual me debo también le debo mucho respeto a Millonario y todo lo que ha conseguido porque es un grande de nuestro país claro Wilson porque en su momento no se dio no se ha dado la oportunidad de selección Colombia porque cree usted que pronto hubo un llamado para estar vestiendo la camiseta de la tricolor si ese es el mayor sueño claramente del jugador vestir la camiseta de nuestro país no sé o sea son un ejemplo a mí las decisiones que no pasan por mí a mí eso no me quita el sueño ni me me imploro yo siempre trato de poderme ir a mi cama y y recostar mi cabeza en la almohada sabiendo que lo que yo podía hacer y lo que dependía de mí lo hice o lo hago ya después decisiones externas yo no las controlo en su momento me acuerdo que todo el país me pedía para selección yo también soy consciente que había una camada de delanteros en ese tiempo estaba Falcao en su momento estaba Jackson Martínez estaba Adrián Ramos estaba Vaca estaba Vaca estaba Teo pero yo estaba haciendo muchísimos muchísimos goles yo estaba haciendo casi 30 goles en un año metí casi 30 goles campeón de Copa de Sudamericana goleador después con Santa Fe vuelvo y quedo goleador de una Copa Libertadores y en ese momento pensé que de pronto se podía dar la situación de llegar a la selección lastimosamente no se dio pero no es algo de lo que de lo que yo hoy digo o que vivo con eso porque no al contrario he tenido mucha paz en eso el ir y ponerme la camiseta de la selección este no es una cosa que que a mí me me robe la paz ni nunca me la robó siempre descansé en Dios siempre estuve tranquilo y si no se dio en su momento fue por algo ¿no? entonces yo eso no como no lo puedo controlar como no lo manejo tampoco gasto mi energía en eso Wilson ya para ir finalizando porque sé que ya empieza el tema de la concentración los equipos del fútbol profesional colombiano un ranking de los tres que más le gusta mira que hace poco en una entrevista con Carlos Bacal decía América juega como un equipo europeo ¿cuál es su ranking? el que usted diga pongo este de primero de segundo y tercero si mira a mí me gustan tres equipos actualmente me gustan tres equipos a mí me gusta y son creo que los que están en la parte de arriba son obviamente Águila me gusta América como viene haciendo las cosas y Medellín tiene una manada una camada de jugadores muy talentosos con un técnico que juega bien y que y que Medellín también es un equipo que está haciendo las cosas muy bien lo que pasa es que después del fútbol colombiano cuando vienen los play-offs cuando vienen esos torres es un mini torneo y cualquier cosa puede pasar ahí pero nosotros estamos trabajando desde la cabeza desde la mente para llegar lo más fuerte posible a esos play-offs y esperemos que se nos pueda dar porque sabemos que que pudiste meter 50 puntos pero tienes que llegar a esos 6 partidos o esos 8 partidos con la final tienes que llegar muy fuerte entonces por eso hay equipos que lo cogen en esa curva ascendente los coge pleno en la final cuando entran de séptimo octavo y por eso te ganan el torneo entonces nosotros estamos apuntando le estábamos trabajando mucho para que eso no nos pase claro Wilson mire que también ha habido la controversia que en Colombia no se respetan a los ídolos lo dice Zúñiga lo dice La Roca Sánchez lo dijo Carlos Baca quiero saber su pensamiento frente a ese tema ¿en Colombia se respeta a los ídolos? depende de la depende de la de la forma en que lo queramos ver yo me siento y lo tengo que decir sinceramente yo me siento muy respetado perdón elogiado querido amado por por el hinche de Santa Fe entonces eso ya no me lo quita nadie ya después que por los temas directivos que un técnico venga y diga no es que no quiero contar con Morelos y y de pronto no veo esos respaldos en las instituciones en las en las en los en los directivos en los directivos pues es otra cosa pero también entiendo que hoy día el fútbol se volvió un negocio es un negocio entonces yo en lo en lo personal a mí la gente de Santa Fe me me ha respetado me lo ha demostrado en un centro comercial en la calle en el estadio entonces yo creo que eso es lo que más tiene valor para mí eso es lo que yo el día de mañana voy a tener los años que tenga hoy 60 70 yo veo al señor Cañón que está nos acompaña uno se ve el cariño eso ya no nos los quita nadie eso es una bendición de Dios y ya lo demás como te digo son circunstancias que se dan pero yo a diferencia no sé si por Vaca lo dijo Zúñiga los que lo dieron no sé si por qué lado lo dicen pero yo un ejemplo por el lado del cariño del hincha de Santa Fe yo me siento muy bien respaldado y mire que recuerdo la goleada que precisamente es pues fue la gotita que rebasó el vaso y la salida de Uber Boder la goleada de Águilas Doradas a Santa Fe el 5 a 0 usted ahí anota gol usted lo celebra por la alegría de usted como profesional anotar un gol pero estaba aplicando la ley del ex pero además el hincha de Santa Fe lo aplaude Wilson ¿qué siente uno? o sea usted ya venía tenía en su cabeza voy a anotar voy a anotar usted es un profesional voy a anotar lo tenía ya en su cabeza y además ese respaldo del hincha de Santa Fe que lo aplaudió ¿qué sintió usted? Salome yo no puedo ser hipócrita no puedo ser hipócrita porque no soy hipócrita yo soy un profesional tú lo acabas de decir siempre he sido un hombre con con unos principios con unos valores bien marcados yo hoy me debo a Águilas y sea Santa Fe o el equipo que esté al frente yo no voy a querer errar un gol o no voy a entrar a una cancha a no ser a no querer hacer un gol porque Santa Fe porque después de eso Dios la vida como lo quieras llamarte lo va a cobrar porque el día que realmente si quieras hacer un gol entonces el barco se te cierre yo creo que 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 respeto mucho también esta institución me pagan acá y tengo que hacer las cosas bien para mi club el gol cuando marco el gol cuando cuando yo lo celebro a mí en el momento lo que se me vino a la mente fue el técnico cuando me bajó el dedo y me dice y me dice no no voy a contar con él en su momento me pareció a mí injusto pero yo me yo me vine yo me fui de Bogotá para Medellín callado no tuve problema con nada entonces yo no puedo ser hipócrita en decir que que cuando celebro el gol se lo estoy se lo estoy haciendo por él y pero como es la vida este él se va del club a mí la gente me corea me quiere entonces ahí todo se puso todo se puso en orden como yo digo todo absolutamente todo se puso en orden pero sí la celebración fue para el señor Boyle muy bien Wilson ahora sí la última lo han llamado de otros equipos de una América de Cali de un nacional de un junior a decir queremos contar con usted en algún momento de su carrera sí sí me llamaron de varios de estos clubes en su momento es más cuando cuando yo me vengo de Colón recibí llamadas de estos clubes y yo le dije le dije le mandé a decir al presidente Méndez con mi empresario que yo tenía varias opciones para volver a Colombia pero que mi prioridad era Santa Fe y bueno en ese momento se dio muy rápido todo con el presidente se dio todo muy rápido la verdad y pudimos ponernos de acuerdo súper fácil pero sí tenía opciones para ir me acuerdo que que Nacional llamó a Colón y pero en mi momento mi postura yo le dije a Romero mi empresario le dije hable con el presidente y dígale que si yo vuelvo a Colombia la primera opción la tiene Santa Fe y eso fue lo que se dio entonces con eso tampoco nunca me me traicioné a mí ni traicioné a la gente muy bien Wilson pues qué maravillosa entrevista déjenme decirle gracias por abrir su corazón gracias por por ese amor que le tiene a un equipo porque más allá del profesionalismo yo siento que lo importante del fútbol es esto lo que se construye alrededor de él gracias por esto gracias por este espacio por su amabilidad por apoyar también el crecimiento de uno como periodista y bueno muchos éxitos en su carrera yo sé que aún le quedan muchos años esperamos verlo celebrar títulos y que nos siga emocionando con sus goles bueno Salomé muchas gracias por este espacio donde pudimos hablar donde pude como te digo abrir mi corazón como te dije no yo no soy hipócrita digo lo que es y bueno de lo que te decía ya en Santa Fe logré algo que eso ya me marcó la vida y sea que en su momento regrese al club o no regrese ya eso a mí no me roba la paz al contrario me da mucha alegría todo lo que viví con el club ya que sí que lo que viví o no regrese al club que lo que viví que lo que viví